Esto fue una cuestión de emergencia. ¿Cómo estamos, chaparrito? ¿Cómo se sienten? ¿Ya mejor? ¿Ya hablaron con su familia? Sí, ¿hablaste con tu familia? ¿Tú qué edad tienes, mijo? ¿Domingo? ¿Y el que era tuyo? ¿Tú eres Miguel? ¿Y tú con quién venías, mijo? ¿Con Domingo? ¿Con Domingo es mi puñado? ¿Murió él? ¿Ya se murió? ¿Se murió? Sí, pues, sí, se pasé. ¿Sí, mijo? Sí, pero yo se perví. ¿Vinías con él nada más? ¿En qué parte de Guatemala vivían? Es parte de Guatemala. Sí. Porque necesitan ayuda, porque éste de ese casco. ¿Tú qué trabajabas tú? ¿Qué hacías? Es trabajar, por buscar el trabajo, sobre necesidad. ¿No había trabajo? No, fue sobre necesidad de trabajar. ¿Había mucha necesidad de trabajar? Sí, sobre necesidad. ¿Y qué querías ir a Estados Unidos? Sí, llegar a Estados Unidos, porque no llegamos, porque era el lástimo. Él estaba en el accidente, el pasado. Sí, ¿te acuerdas cómo fue el accidente? Sí. ¿Cómo fue? Estaba en el fútbol. ¿Venían todos parados ustedes? Todos parados, porque más, pues, más, más ocurrir con el dice. Él, casi 18, 18 filas. Pongamos, pongamos, no hay luchas duras, porque no está bien yo, porque mi lástima, mi hermano ya está. Murió. Y esta murió, necesita el... ¿Quién venía contigo al lado? Sí. ¿Venían juntos? Y se volteó el camión. Se volteó el camión, el trailer. El trailer se volteó. Sí, se volteó, pues, a ver, el chofer, el chofer es borracho, saber, no sé, porque el que Dios... ¿Y ustedes cómo venían en el camión? ¿Venían parados? ¿Venían sentados? ¿Cómo vienes en el camión? Era... separados. ¿Separados? Sí. ¿Pero venían parados todos? Sí. ¿Con unas cubetas nada más? No, no es el cubeta. A ver, el cubeta es porque yo... ¿Y tenían para comer ahí, no? Sí. Hay comida, pero solo pasaron un día. ¿Un día? Un día. ¿Cuánto tiempo llevaban viajando ya? Solo mañana. Ayer, mañana ya regresé a tu casa. ¿Ya te vas a tu casa ya, a tu tierra? ¿Te van a llevar a Guatemala mañana? Sí. No, voy a esperar en tu cuerpo el domingo. ¿El de tu pariente? Sí. ¿Para que se lo lleven allá? Sí, pues se viene allá. Sí, voy a esperar tu cuerpo y lo vas allá.